5 estadounidenses encarcelados en Irán pudieron salir del país este lunes según la Casa Blanca después de dos años de negociaciones internacionales que involucraron también a Qatar, Oman, Suiza y Corea del Sur. A cambio, Estados Unidos acordó descongelar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes e intercambiar cinco iraníes encarcelados y acusados de violar sanciones estadounidenses. Reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi administración desde el primer día. Ahora hemos traído a casa a docenas de nuestros conciudadanos. Según la Casa Blanca, las sanciones financieras y una estricta supervisión impedirán que Irán gaste los 6 mil millones de dólares en cualquier cosa que no sea alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios. Pero Washington reconoce que el acuerdo podría liberar dinero para otros fines, como Teherán ya aclaró. Este dinero pertenece al pueblo iraní, al gobierno iraní, por lo que la República Islámica de Irán decidirá qué hacer con este dinero. Los términos del acuerdo han generado intensas críticas por parte de la oposición republicana, que acusa a Biden de ayudar a financiar las actividades terroristas de Irán en todo el mundo. Los líderes de Irán tomarán el dinero y huirán. ¿Qué diablos pensó Joe Biden qué pasaría? Funcionarios dijeron que el acuerdo con Irán era la única manera de lograr la liberación de los 5 estadounidenses, quienes, según Estados Unidos, fueron detenidos injustamente por los iraníes en condiciones deplorables. El acuerdo forma parte de un esfuerzo de la administración Biden para reducir las tensiones con Irán, que se habían disparado desde que el presidente Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán de 2015, que imponía límites al programa nuclear de Teherán a cambio de alivio de sanciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Teleruba. La tensión entre República Dominicana y Haití se incrementa con el tercer día consecutivo del cierre de la frontera binacional tras las operaciones de trabajadores haitianos en la construcción de un canal cerca del río Masacre. El presidente dominicano dijo que su gobierno tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen el amparo de las leyes y acuerdos fronterizos. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Una polémica que acapara la atención de la pequeña Haití en Miami. Nacionales de ese país reconocen que es un conflicto de larga data. Es el mismo problema de dos países, el mismo problema y nada de diferencia. Por su parte, catedráticos y activistas en el sur de Florida expresan preocupación. No existe un gobierno con la capacidad de ejecutar políticas públicas a lo largo y ancho de ese territorio. Eso ha producido una situación de descontrol total. Hay personas inmigrantes buscando sobrevivir, buscando huir de situaciones muy difíciles, llegando en tierra nueva y en una situación muy, muy, muy frágil con esta sierra de frontera. Entre tanto, la Cancillería de Haití insiste en una solución a través del diálogo y reitera en defender el derecho a la explotación de recursos naturales. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami, para Tele Aruba. Será el momento para que los gobiernos expongan sus planes para el desarrollo sostenible, el fin de la pobreza y del hambre, la buena salud, educación de calidad, agua potable, igualdad de género, energía limpia, reducción de desigualdades y crecimiento económico son algunas de las 17 metas trazadas por la ONU para cumplir en el año 2030. Les insto a comprender que el desarrollo sostenible es, de hecho, el mejor plan de negocios, que defender los derechos humanos, anteponer las personas a las ganancias rápidas y proteger el planeta y sus dones naturales son inversiones en la prosperidad futura de todos. Es literalmente la hora de la verdad. Es hora de arremangarse y hacer realidad nuestras aspiraciones y promesas en beneficio de todos. Pero alcanzar estas metas para los países en vía de desarrollo y en el tiempo que queda será difícil. Para ese entonces, apenas un tercio de los países lograrán reducir a la mitad los niveles de pobreza nacional. No eliminaremos el hambre como habíamos acordado. Por el contrario, actualmente 735 millones de personas padecen hambre crónica, una cifra superior a la registrada en el año 2015. A este ritmo no podrá lograrse ninguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Este martes inician los discursos de alto nivel con las intervenciones de Estados Unidos y Colombia, entre otros, durante la sesión de la mañana. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Tele Aruba.